Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Arturo. Bienvenido. Buenas noches. Bienvenido, Marionela, bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cindy, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, todo bien, gracias. Muy bien, qué bueno. Cris, bienvenida. Bienvenida. Voy con un nuevo look. Lorena, buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. Ok, en algunos momentos me va a tocar quitar la cámara porque no estoy en mi casa y estoy desde mi teléfono móvil. Así es que ahí me van a disculpar, ¿verdad? Entonces, pero igual siempre los demás que pueden conectarse y colocar su cámara, pues acuérdense que bienvenido sea. ¿Verdad? Está conectándose Aide, Aide Vázquez, bienvenida. Gracias, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bastante bien, licenciado. Ok, muy bien. Bueno, vamos a... Permítame. Vamos a ver un tema de correlación, ¿verdad? Se recuerdan que el día de ayer les comentaba de que este tema se veía como en dos partes, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que no es porque sea largo el contenido, sino que definitivamente porque obviamente hay que, hay muchas, hay algunas cosas que hay que, que hay que entrar en materia para que, bueno, nos quede bastante claro. No sé qué les pareció el tema del día, del día de ayer, con respecto a, a, a la seguridad en los archivos de Intel. No sé qué, qué, qué pudieron ustedes, este, eh, lograr analizar o creen ustedes que les va a servir todo eso que vimos el día de ayer. ¿Qué dicen ustedes? A ver. La verdad que es súper bien porque estamos usando también las otras fórmulas que hemos visto y como que las combinamos, ¿verdad? Eh, con la información y sí, para mí sí me va a servir, bueno. Sí, Mariana, las gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, perdón que por un momento se me cortó, no sé por qué se cortó la, la, la llamada, pero bueno, voy a compartir pantalla, me confirman, por favor. Sí. Sí, se logra ver. Ok, gracias. Vamos a comenzar entonces. Y bueno, como les decía, la ruta de aprendizaje es siempre la misma, el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre, ¿verdad? Muy, muy, muy importante. Vamos entonces con el tema, el tema es seguridad en, en, seguridad en libros de Excel 2. Y el objetivo, obviamente, sigue siendo el mismo, ¿verdad? Implementar la protección en la hoja, en la información tanto de libros como de hojas de cálculo para la restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ellas mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Muy bien. Bueno, el día de ayer, recordemos, estábamos hablando sobre la protección, ¿verdad?, del libro en Excel y estábamos hablando de que una de las particularidades de esto es que nosotros buscamos evitar que otros usuarios hablan de forma indebida nuestros documentos, nuestros archivos de Excel. Podemos, ¿verdad?, podemos nosotros convertir un libro en solo lectura, ¿verdad?, una hoja, convertirla en un elemento de solo lectura y esto se hace protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. Entonces, como les digo, casos hipotéticos que hablábamos el día de ayer, si, por ejemplo, nosotros enviábamos de forma masiva el libro, ¿verdad?, entonces, de una u otra manera, alguien que por error eliminaba esto, entonces, podíamos nosotros caer en un problema ¿verdad?, de inconsistencia de los datos. Recordemos de que nosotros podríamos tener esas dificultades, ¿verdad?, puesto que somos seres humanos y nos podemos equivocar o podemos cometer algún error, ¿verdad? Esos son los errores humanos que hablan siempre en la informática, ¿verdad?, donde le echan la culpa, digamos, lo decía el ser humano cuando comete algún error, ¿verdad? El sistema decía que tenía que poner, estaba en el formato DDMMAAA, por ejemplo, que es día, mes y año completo y nosotros queremos poner DDAA al final, entonces no se cumple con lo que se estaba solicitando. entonces por esa razón es que en este tema se trata de explicar cómo se usan las distintas maneras de proteger y distribuir los archivos de Excel antes de continuar quiero comentarles algo ayer les hice una advertencia ¿cuál fue la advertencia que les hice ayer Orlando? vamos a ver si te recuerdo fue casi para el final de la clase, ¿qué fue lo que les dije de que si lo hacían ya no lo podían recuperar? en el sentido de darle control Z si eliminamos una hoja de un libro de Excel, ¿verdad? ya no le podíamos dar control Z, ¿por qué? porque una vez eliminado Excel ya no, ese tipo de elementos ya no los recupera con control Z, ¿ok? al menos que tenga una copia por ahí, ¿verdad? de lo contrario ya no lo puede recuperar, ¿sí? aquí hay otra advertencia ¿sí? sí, oígalo bien esto lo hago con hincapié inclusive si olvida o pierde ¿sí? si olvida o pierde la contraseña de Excel ¿qué dice ahí Andrés? la siguiente frase en la misma línea no puede recuperarla Microsoft no puede recuperarla ¿sí? ¿qué quiere decir con esto? a ver ¿sí? ¿qué quiere decir con esto? usted si no se acuerda de la contraseña es como aquel Facebook que no que tenía de viejito viejito y creó uno nuevo y después quiere regresar al viejito y no se acuerda de la contraseña ni siquiera ni siquiera se acuerda del correo con el que creó el bendito Facebook y ya no puede ingresar a él ¿sí? ya no puede recuperarla si olvidó la contraseña si olvidó la contraseña del Facebook y del correo vinculado con Facebook muy difícilmente va a poder recuperar esa cuenta ¿por qué? porque obviamente Microsoft para Excel no le va a poder ayudar a recuperarlo porque es algo local no es algo que esté en la web si estuviera en la web habría otras formas de poder recuperar una contraseña pero como es un elemento local un elemento que está en la computadora de cada uno de nosotros y no está conectado al internet porque eso sería ilegal ¿verdad? eso sería una parte ilegal de Microsoft porque los archivos de Excel aunque sean ejecutados en una computadora X estén conectados a internet eso sería ilegal porque toda la información estaría entonces en línea entonces si usted se olvida o pierde los accesos ya no va a poder tener acceso a esa información otra cosa que debemos que les debo de advertir no por el hecho de que tengamos un libro protegido con contraseña quiere decir que sean seguros permítanme perdón entonces como les decía no por el hecho de que tiene una contraseña nosotros ya tenemos protegido protegido el libro ¿sí? estamos entonces tenemos que tener eso en cuenta debemos de pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal ya sea números de tarjeta de crédito número de seguro social identificaciones de empleados entre otros que pueden ser cosas que para en algún momento determinado algunas pueden ser muy importantes ¿verdad? y para otros pueden ser nocivos porque pueden servir para obtener información particular de algo y la tercera advertencia es que la protección a nivel de hoja de cálculo no se había pensado como característica de seguridad simple y sencillamente era para impedir que los usuarios modificaran las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo para esto que sería prácticamente pensado en este sistema de contraseña fíjense bien o sea no era para algo de seguridad ¿sí? pero nosotros lo pueden usar en pro de eso ¿verdad? de algo a nivel de seguridad muy pero muy importante ¿verdad? ¿sí? vamos a ver a continuación quiero pedirles de favor ahí que me ayuden con la lectura ¿verdad? de los siguientes elementos entonces a continuación vamos a ver las diferentes opciones disponibles para proteger los libros de Excel vamos a ver el primero me ayuda Andrés con la lectura del primero que es el nivel de archivo perfecto nivel de archivo hace referencia a la capacidad de bloquear el archivo de Excel especificando una contraseña para que los usuarios no puedan abrirlo ni modificarlo aquí tiene dos opciones muy bien gracias Julio nos ayuda con el primer la primera opción cifrado de archivo Julio bueno Aide nos puede ayudar por favor con el cifrado con el párrafo de cifrado de archivo sí con gusto licenciado cifrado perdón cifrado de archivo al elegir esta opción especifica una contraseña y bloquea el archivo de Excel esto evita que otros usuarios abran el archivo para obtener más información vea proteger un archivo de Excel muy bien como esta información está tomada del manual entonces por esto nos invita a ver cómo proteger un archivo de Excel y está el último Crisia nos ayuda Crisia Flores con el último por favor establecer una contraseña para abrir o modificar un archivo establecer una contraseña para abrir o modificar un archivo especifique una contraseña para abrir o modificar un archivo use esta opción si necesita dar acceso de solo lectura o edición a diferentes usuarios para obtener más información vea proteger un archivo de Excel muy bien esa parte última es como les digo parte del manual entonces cifrar y establecer contraseña son los dos elementos que podemos ver a nivel de archivo ok entonces podemos cifrar el archivo o podemos establecer una contraseña esos son los dos elementos si luego tenemos otras formas de bloqueo digámoslo así para la información Orlando nos ayuda con el marcar como final por favor marcar como final use esta opción si quiere marcar el archivo como una versión final y quiere evitar cualquier otro caso cambio realizado por otros usuarios para obtener más información ve a agregar o quitar la protección en un documento un libro o una presentación gracias como esto se puede hacer para Word Excel y PowerPoint por eso dice eso ¿verdad? muy bien restringir el acceso vamos a ver Melvin nos puede ayudar con restringir el acceso por favor si el acceso si su organización tiene permisos para realizar la configuración con información Prince Manager puede aplicar cualquiera de los permisos de IRM disponibles al documento para obtener más información ve a agregar o quitar la protección en un documento un libro o una presentación muy bien gracias esto es cuando estamos hablando ya de una organización un tanto más compleja ellos ocupan el Information Rights Management que es como especie de seguro ¿verdad? que deben de proveer las aplicaciones automáticas ¿verdad? para la seguridad y esto se agrega como decía ahí en agregar o quitar complementos por último tenemos la firma digital dice que puede agregar firmas digitales un archivo fíjense bien de Excel es algo muy importante porque podemos nosotros ¿verdad? darle al archivo de Excel un distintivo de nosotros ¿verdad? y obviamente una vez que ya tienen estos distintivos ya no pueden ser ni modificados ¿verdad? por otras personas luego tenemos a nivel del libro ¿sí? tenemos que puede bloquear la estructura es lo que estábamos viendo ayer ¿sí? también podemos bloquear la estructura o la ventana si ustedes se recuerdan ¿verdad? a nivel de hoja de cálculo recordemos ayer también que lo vimos esta protección puede controlar cómo un usuario puede trabajar en las hojas de cálculo y también podemos nosotros especificar qué puede hacer exactamente un usuario en una hoja ¿sí? puede que nosotros le demos la autorización a un usuario para que agregue filos y columnas o solo ordene o use un autofiltro por ejemplo estas son las opciones que nosotros habilitamos en la protección ¿verdad? pero también pueden habilitar otros elementos como las celdas rangos fórmulas controles APX o de formulario ¿verdad? que ya son elementos de programación ¿sí? ya suelen ser elementos de programación ahora bien el tema que nos atañe a nosotros ahora en la parte 2 de este de este tema es el último método el descifrar con contraseña ¿sí? el último método que vamos a ver como dice acá en esta ocasión es el descifrar un libro con contraseña fíjense bien que este método solicitará una contraseña al momento de intentar abrir el archivo o sea ni siquiera Excel se va a abrir en su totalidad entonces para utilizar esta protección en nuestros libros debemos de ir a la al menú o ficha archivo y seleccionar la opción información donde observaremos un botón llamado proteger libro y al pulsarlo encontraremos la opción cifrar con contraseña sería algo más o menos como lo que vemos a continuación ¿vea? usted viene ¿sí? ¿sí? entra a lo que sería en este caso a la ficha permítame ahora está la flecha primero entra archivo ¿sí? luego en la en el menú que se despliega usted busca información en información ubica el botón proteger y por último entra donde dice cifrar con con contraseña entonces este sería el paso uno miren vayan anotándolo ¿verdad? paso uno paso dos aquí sería el paso tres y aquí sería el paso cuatro miren ¿sí? paso uno nos vamos a archivo paso dos buscamos información que es una opción del del backstage paso tres en esta opción buscamos proteger libro y le damos un clic paso cuatro le damos donde dice cifrar con contraseña ¿sí? ¿ya apuntaron esos pasos? sí muy bien muy bien ya casi terminamos con la teoría porque como les digo es bastante corta esta parte ¿verdad? ahora bien una vez que ya estamos en el cifrado nos va a aparecer esta ventanita parecida a las anteriores miren solo que en este caso dice que el archivo con el nombre tal va va a estar protegido nos va a pedir una contraseña y luego nos va a aparecer esta ventanita que vemos ahorita donde nos va a pedir por segunda vez la contraseña algo muy importante que una vez protegido el archivo uno debe de guardar los cambios ¿sí? y una vez protegido la próxima vez que intentemos abrir el libro de Excel nos va a presentar esta misma ventanita que tenemos acá y obviamente nos va a pedir que introduzcamos esa contraseña que le pusimos si si es nuestro archivo ¿verdad? obviamente si le ponemos la contraseña que es obviamente se va a abrir el documento de Excel el archivo de Excel pero si no si no especificamos la contraseña de forma adecuada entonces el archivo no se va a poder abrir y por lo tanto no se podrá ver el contenido del mismo ¿sí? hay algunos que han podido removerle la esa contraseña a estos archivos pero es un tanto como complicado ¿sí? hay que tener mucho cuidado cuando le ponemos este tipo de seguridades a nuestros libros ahora bien como nosotros somos los creadores de esto si nosotros queremos remover aquí es bien diferente a los casos anteriores si nosotros queremos remover este tipo de protección debemos devolver a ir a archivo a información y a proteger el libro y seleccionamos cifras con contraseña pero en esta ocasión solamente vamos a tener que borrar la de la ventanita la contraseña que escribimos y le damos a aceptar y el archivo está como que si no le hubiéramos puesto seguridad ¿sí? y usted me va a decir bueno y eso ¿cómo será? ¿verdad? eso es lo que vamos a ver a continuación no sé si hay alguna pregunta hasta este momento preguntas la inquietud que tengo es vaya este de proteger es todo el archivo general antes de ingresar le va a solicitar e ingresar la contraseña correcto así es como usted mismo lo ha dicho hoy es 11 12 13 hoy es 14 perdón sesión 14 perdón sí correcto es esta misma que usted acaba de mencionar es lo que lo que nosotros nos nos va a pasar ¿sí? ¿estamos? muy bien vamos a hacer una pequeña práctica permítanme un momento quiero ver si es el mismo archivo porque a veces para no tirarles el otro archivo que no sea ah sí muy bien les comparto el archivo al chat de Zoom y me avisan quienes lo descarguen por favor y lo abran ¿ok? ¿sí? me confirman no 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 ¿Me avisan cuando ya lo hayan descargado y lo tengan listo, por favor? Listo. Ok, muy bien, gracias. Listo. Listo. Muy bien. Primero vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Del archivo como tal, solamente voy a cerrar mi tarea de proyecto de estadística, permita un momento. Los pleitos, pleitos. No peleen, no peleen. Muy bien. Muy bien. Acá todavía ustedes tienen este archivo, pero no lo tienen completo. Ya les voy a explicar lo que van a hacer. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner seguridad a este libro de Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, recordemos, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? ¿Quién me dice? Archivo. Ah, no, nos vamos a archivo. Muy bien. Información. Nos vamos a información. Proteger libro. Ajá, le damos clic en proteger libro. ¿Y qué opción usamos? Cifrar con contraseña. Correcto. Le damos un clic, mire, nos movemos a cifrar con contraseña y vea lo que nos aparece. Cifrar el contenido de este archivo, miren, ¿sí? Precaución, dice, fíjese que ahí nos dice, si pierde u olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Es aconsejarle que guarde la lista de contraseñas y sus nombres de documentos correspondientes en un lugar seguro. Recuerde que las mayúsculas, que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Ok, entonces voy a poner mi, mi, eh, mi contraseña infalible, ¿verdad? Se recuerdan, no me la deben estar copiando, por favor. ¿Tiene copyright? Ya le puse la contraseña, ahora le doy a aceptar, miren. Y me vuelve a decir, repetir contraseña, miren. Y le damos, ¿sí? Nuevamente, le damos a aceptar, y vea que dice ahí, el libro cambió su estado, miren. ¿Quién me dice cuál es el estado que tiene ahora? Libro protegido. Libro protegido, dice. Se requiere una contraseña para abrir este libro. Entonces, vamos a guardar de una sola vez acá, miren. Guardamos y salimos, miren, voy a salir. Voy a ir a mi carpeta de ejerciciosos. Y vamos a abrir. Ah, ¿cuál fue? Ah, este, este creo que era. Vean lo que sucede cuando yo le doy a abrir, ¿sí? Vean lo que va a suceder. ¿Qué sucedió? ¿Alguien puede decirme? Pide la contraseña. Ah, ok. Me pide la contraseña. Pero mira, ni siquiera puedo ver la hoja de cálculo. ¿Sí? Ni siquiera eso me deja ver. ¿Por qué? Porque me está pidiendo una contraseña. Si se la pongo, correcta, miren. Vean, Excel sí me muestra su contenido. Pero si yo intento abrir el archivo nuevamente, y no le pongo la contraseña correcta, me dice, la contraseña es incorrecta. Compruebe que la tecla Blog Mayús está desactivada y se escribió correctamente las mayúsculas y minúsculas del texto. ¿Sí? Volvemos a ingresar al ejercicio y ponemos la contraseña correcta. ¿Ven? Y ya tenemos ahí nuestro libro protegido. Hagámoslo, por favor, y me van poniendo ahí captura en el chat. Sigamos los pasos. Protejan. Pónganle la misma contraseña, ¿ok? Para que no se les vaya a olvidar. ¿Sí? No voy a hacer que después nos... este... se nos olvide la contraseña. ¿Sí? Preguntas. Si alguien tiene alguna duda también. Los pasos son muy, muy, muy sencillos, ¿ok? Mariela ya nos puso ahí, ¿verdad? Las contraseñas. Digo, la captura. Imagínense que están... va pasando una memoria USB por ahí, ¿verdad? Y va todos los... los... los bonos que le van a dar a usted. Yo estoy queriendo ahí, ¿cuánto me van a dar de bono, ¿verdad? Y como es... muy bien, Joan. Y como es secreto, porque obviamente esas cosas no se manejan así, de que, ¡ah! Cien dólares para cada uno, ¿no? ¿Verdad? Ahí es un bono... prorrateado, como le dicen. Muy bien, Andrés. Excelente. Usted lo está haciendo en el... en el informe de ayer, ¿verdad? Fíjese que no. Es en el archivo que usted me dijo. Ah, ok, ok. Muy bien. ¿Qué me apareció? Como lo tengo abierto, no sé si por eso. Sí, 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 creo que sí. Muy bien, ya le pudieron colocar contraseña y todo. ¿Ya la configuraron? Muy bien. Ahora, y entonces, ¿cómo se hace para quitarle la contraseña al libro, la protección al libro? Es al revés, ¿sí? O sea, hay que seguir los mismos pasos para ponerla, pero cuando nosotros entremos, nos va a aparecer como que está ahí el tecleado, ¿ah? la contraseña. Y usted viene con su tecla de Backspace, borra y le da a aceptar y automáticamente ya tiene su archivo liberado de contraseña. Lo vamos a hacer acá, ¿mí? Sí, voy a compartirles y vean. Este es el libro, miren. Sí. Tengo el libro acá. Le damos archivo, le damos información, le damos proteger libro y le damos cifrar con contraseña. Y vean qué apareció aquí. ¿Quién me dice qué es lo que ve? La contraseña. La contraseña que yo escribí. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es borrarla, miren. Le damos un clic aquí y empezamos a borrar, miren. Vean lo amarillo que está allá atrás por detrás de la ventana cuando yo le vea a aceptar. ¿Qué dice? La contraseña prácticamente es como que no la hayamos puesto. Y le damos guardar. Cerramos. ¿Sí? Y si volvemos a abrir el libro. ¿Ya no nos piden? Ya no piden. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Preguntas? Hola. Sí se le escucha, licenciado. Ah, perdón. Y como no me contestaron, dije yo. No, todo claro, por el momento. Ok. Vaya, muy bien. Vamos a abrir el archivo de el que ustedes tienen solamente para explicarles lo que van a hacer en este momento. ¿Sí? Fíjense bien. Vamos a practicar acá lo que es el peso al destete. ¿Sí? Algo así. Es el término. ¿Sí? No sé si alguien sabe qué es el destete. o han escuchado esa palabra. No, nadie. Yo me recuerdo cuando estaba más chiquito de que supuestamente el destete cuando al novillo o a la vacita la quitan para que deje de mamar. para que deje de mamar la teta de la vacita. De la mamá, ¿verdad? Entonces eso es lo que se va a hacer ahí. Permítame un momento, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a hacer una pequeña actividad con respecto a a esa tabla que ustedes están viendo ahí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a colocar un peso en la casilla donde dice peso al destete. ¿Sí? Hagamos ahí, por favor, se recuerdan de la función aleatorio en punto ahí. ¿Se recuerda? Sí. Vale, entonces, vamos a poner ahí. Vamos a colocar ahí lo que les decía entre 98 y 157, ¿ok? Hagámoslo, por favor. Sí. No se escuchó. Les decía de que vamos a usar una función ahí en la columna donde dice peso al destete. ¿Me escuchan? Sí, hoy sí. Y en la función vamos a poner del 98 a 157 kilogramos. ¿Ok? Bueno, ustedes solamente van a poner el color, nada más. Me avisan. Ok, excelente, Claudia. Giovanni, muy bien. Ok. Una vez que ya hayan hecho eso, esto lo van a poner aquí, ¿verdad? Recuérdense, igual, aleatorio, punto, entre, 98 punto y coma 157. Esos son los máximos mínimos, ¿vean? Y hacen esto. Recordemos, Marianela, si se acuerda, y los demás, que para que no se estén variando los valores, ¿cuál era el proceso que hacíamos? Marianela, si está conectada por ahí, ¿se acuerda? Se copia lo de los datos y se pega otra vez en pegado especial y en valores. Correcto, le damos copiar, le damos aquí clic derecho nuevamente, pegar, pero aquí en pegado especial nos venimos a valores, mire, así es, por aquí está, hay que posicionarse, mire, y ya quedan fijos, ya no se van a actualizar, mire. Ahora, hagamos la siguiente parte, por favor, estatus, por ahí está la par, mire, si el peso al destete es mayor o igual a 150, en estatus hay que poner está apto, o sea, apto, si no, no apto, hagámoslo, se recuerdan, es con una función sí, simple, hagámoslo, por favor, si me vas confirmando ahí, sí, Orlando va volando, un verso de mi esfuerzo, no salió, excelente Orlando, muy bien, aquí es, como decía mi abuelita, cayendo del muerto y soltando el llanto, ¿verdad? se nos fue, se nos fue el Deno, ah, no, ahí está, perdón, pensé que había desconectado, lo siento, no, licenciado, aquí estoy, ok, muy bien, muy bien, entonces, el final de, la tarea para esta, y, para este día, es bien sencillo, sí, es una captura, bueno, son dos, una captura, donde, le ponen la contraseña, a este archivo, ojo, que sería aquí, miren, ustedes ya saben el dónde, sería una captura aquí, sí, poniéndole la contraseña, y luego, una captura, con la contraseña puesta, cuando la, cuando abren el archivo, y les pide la contraseña, ¿se comprende la tarea? ¿Aider? ¿Sí? Sí, licenciado. Ok, excelente, muy bien, ya para terminar, verdad, espero que, por ahí, estén terminando, los últimos retoques, de esta tabla, les quiero enseñar, algo, ¿sí? Que no está dentro del, dentro del tema, de seguridad, sin embargo, es de seguridad, o sea, no, no lo pide, pero lo, pero por cuestiones, de que tenemos todavía, unos minutitos, ¿sí? Este, faltantes, quiero mostrárselos, porque les va a hacer, mucha, pero mucha falta, ¿ok? ¿Listamos? Piense bien, no sé si ya terminaron, esta tabla, chicos. Sí. Ok. Marisa. ¿Ya todos la terminaron? O levante la, levante la manita ahí, o diga, yo no he terminado, no hay problema. Licenciado, a mí se me ha olvidado, esa, esa, fórmula, la puede poner ahí. ¿Cuál fórmula? Estatus. Aquí dice, vamos a usar una función, si hay ley. Si, el valor del deteste, es mayor o igual a 150, está apto, si no, no apto. Es la función, sí. ¿Se recuerdan que fue de las primeras que vimos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que fue de las primeras que vimos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que fue de las primeras que vimos, muy bien? ¿Aidea se acordó? ¿O necesito un empujoncito por ahí? Sí, sí, pero no sé si me salió bien, me salió 152.71 en la primera casilla. Vaya, aquí en este del pesto al destete. Sí. Es que eso era un aleatorio, acuérdense, como era aleatorio, ajá, le salió decimal. En esta columna, le salió decimal. En el estatus. No, en el estatus, solo dos palabras, tiene que haber, o apto, o no apto. No, 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 veo que ahí me mandaron la fórmula, la fórmula, ajá. Vaya, ¿quién me mandó la fórmula? Vamos a ver quién está dando copia por ahí, ajá. Sí, vamos a usar la función, sí, miren, necesitamos la prueba lógica, si este valor, quiero ver si me funciona. Ay, no, no me va a funcionar, permítame, que yo tengo problemas con el icono de menor y mayor. Sí, cada. Permítanme. El símbolo mayor, aquí está, le vamos a aceptar, ahí está. Sí, vamos a poner igual sin, este valor es mayor o igual, miren, a 150. Hay idea, hay que acordarse de esta función, ¿sí? Sí. Y esta, si esta prueba lógica es verdadera, entonces que me escriba la palabra apto, entre comillas, miren, y si no, punto y coma, y si no, no apto, ¿quiénes me hicieron así? Veamos. Vean. Giovanni, muy bien. ¿Así lo hizo Giovanni? Sí, así. Ok, y le va a dar, miren, aquí me va a dar no apto, ¿por qué, Aide? Porque este valor no es mayor o igual a 150.000, pero miren el tercero, el tercero me dice que es apto, ¿por qué? Sí. Porque 156, si es mayor o igual que 150.000. Ok. Muy bien, la tabla les tiene que quedar llena, la mayoría está todavía que le falta gordura, hay que dejarlos que todavía agarren peso, porque si no, no van a poder ser, no se van a poder defender, y hay que, me parece que aquí les aplica como unas vacunas, algo así me parece, no me recuerdo. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? No, no hay preguntas. Vaya, para terminar quiero comentarles lo siguiente, fíjense bien, hay una seguridad en Excel, que es con la que quiero terminar, ¿sí? Hay una seguridad en Excel, voy a trabajar con este mismo libro, no, si gustan, no lo vayan a hacer ahorita, lo hacen después, ven el video, por favor, y lo intentan hacer con otro libro, ¿ok? ¿Sí? Vale, quiero que me pongan mucha atención a esto, esto es lo último ya. Imagínense que yo, programé esta hoja de cálculo, y no tengo estos datos, ¿miren? ¿Sí? Y todos dicen no apto, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, yo le voy a mandar esto a cada uno de ustedes, para que ustedes vayan a hacer el peso, de, estos son, ya les voy a decir cuántos animalitos son, son, eh, novillos, y ese número de novillos, ¿verdad? Hay que pesarlos, uno por uno, ¿sí? En base al peso, el estatus deberá de cambiar, pero, imagínense que yo le mando esto, y le digo, mire, eh, no vayan a cambiarle nada del libro, ¿verdad? Solo agreguen los pesos de los animales, ¿ok? Pero como somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces somos un poquito impetuosos, le voy a decir así la palabra, ¿verdad, Andrés? Somos impetuosos a veces por A o B razón, borramos algo, o le agregamos algo por ahí que no es, ¿verdad? No sé si a alguien le ha pasado, ha compartido algún libro de Excel, y se lo devuelven, no le devuelven lo que uno, lo que uno quería, sino que otras cosas, ¿ya les ha pasado? ¿Sí? Pues, para evitar eso, quiero que vean lo que vamos a hacer a continuación, yo solamente quiero permitirle a los usuarios de este libro, que solamente manipulen esto que estoy seleccionando ahorita, ¿sí? Desde C1 hasta, ¿quiero ver? Perdón, desde F4 hasta F100.000, ¿sí? Solo eso, y lo demás no lo van a poder modificar, pero ¿cómo hacemos eso? Pónganme mucha atención, por favor, ¿sí? Vamos a ir a la ficha de protección, ¿sí? Y vamos a proteger la hoja, primero vamos a proteger la hoja, miren, ¿sí? Perdón, 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 primero vamos a editar, permitir editar rangos, miren, ¿sí? Estoy dentro de la tabla, y le doy clic acá, miren, y me aparece esta ventanita, la voy a explicar rápidamente, aquí vamos a ir agregando los rangos de las celdas, que queremos permitir que alguien las modifique, ¿sí? Entonces, le voy a dar nuevo, miren, y le voy a poner el rango, ahí dice rango 1, pero yo le puedo poner un nombre, le puedo poner peso al destete, ¿sí? Y esta va a ser la columna a la cual van a tener acceso a modificar, le voy a dar un clic acá, y voy a seleccionar desde aquí, ¿sí? Hasta la fila 100, miren, hasta ahí, porque solo eso quiero que tengan acceso, miren, ¿sí? Regresamos a esta ventanita, que no hay que perderla de vista, y le damos aquí otra vez, miren, y ahora le ponemos una contraseña, le vamos a poner siempre la infalible, miren, ¿sí? Ok, y ahora le damos a aceptar, miren, ok, y nos vuelve a pedir la misma contraseña, ¿sí? Y le damos a aceptar, y vean ahora, que ya está, este rango está desbloqueado, pero para quienes tengan permiso, ok, pero ahora voy a proteger la hoja, miren, sí, le voy a dar clic acá, y le voy a poner la contraseña, pero al revés, ¿sí? Pero le voy a decir, que, no pueda ni seleccionarlas, ni, eh, ni las bloqueadas, solamente las desbloqueadas, serían acá, vamos a, quiero ver aquí, cómo vamos a hacer, vamos a darle a cancelar acá, permisos, a auto, le vamos a dar clic acá, fíjense, bien, donde dice, nuevamente proteger hoja, y le vamos a poner la contraseña, pero al revés, y le voy a ejecutar estos dos chiquecitos, vamos a ver cómo trabaja, si los dos chiquecitos, nuevamente, la contraseña, y le damos a aceptar, ¿sí? ¿por qué al revés? Para no confundirme de contraseña, lo hice y no es más con nada en específico, vaya, miren, entonces vengo yo, y le estoy dando clic acá, miren, y no puedo, y me dice, la celda que intenta modificar está protegida con contraseña, contraseña, ¿sí? Vuelvo otra vez, miren, vamos a ponerle la contraseña, y vean ahora, vamos a ver, no me permite, aquí está, hoy sí, miren, permítame, vamos a ver, ah, pero ya me tendría que permitir seleccionar, creo que, la voy a volver a hacer, permítame, tenemos este, y le vamos a proteger hoja, y hoy le vamos a aplicar estos dos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hoy sí, podemos seleccionar, pero no podemos borrar, miren, pero cuando venimos acá, y queremos agregar algo, nos pide la contraseña, le ponemos la contraseña, y ahora sí le puedo meter datos, miren, pero los demás, no puedo, miren, solamente puedo, con esta, columna, ah, pues, había que dejar los dos chiquecitos, en proteger libros, hojas, perdón, sí, entonces, es como esta segunda vez que lo hice, pero miren, aquí no puedo borrar, miren, ven, y aquí sí puedo meter información, ven, ven, sí, así que esto puede servir para que usted mande, algo a alguien, y que solamente trabaje en esta tabla, en esta, en esta columna, y no le modifique absolutamente nada de lo demás, ok, preguntas, bueno, para desproteger, aquí solamente volvemos a poner las contraseñas en su orden, le damos aquí a editar, eliminar, aplicar y aceptar, y ya estuvo, miren, y ahora sí ya podemos hacer, los desajustes que queramos, ¿sí? ¿Estamos? Así que, cuando vayan a proteger hoja, aquí en editar rangos, en esta parte de proteger hoja, déjenle los dos chiquecitos, ok, quería hacer la prueba con los dos, muy bien, preguntas, dudas, hoy no va a haber trabajo en el foro, ok, ya voy a revisar las tareas del foro, porque no las he visto todas, ok, dígame, ninguna, ninguna, ok, muy bien, le voy a tomar la captura de la asistencia, ¿estamos listos? Ok, muy bien, captura en 3, 2, 1, sonrían, por favor. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy, les agradezco mucho su asistencia, ¿verdad? Y obviamente su constancia, ya estamos casi por finalizar la tercera semana, y esperaría yo de que ya estén haciendo los laboratorios, de esta semana, ok, así es que solamente recordarles la tarea para hoy, es captura de pantalla, de cuando le están poniendo la contraseña, y captura de pantalla cuando abren el archivo, y les aparece todo sin la hoja de cálculo, y que les aparece la ventanita de que introduzcan la contraseña, eso sería todo para el ejercicio número 14, ok, así que eso ha sido todo por el día de hoy, les agradezco mucho, su asistencia, pasen feliz noche, y por ahí les mando la asistencia virtual. Feliz noche. Nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.